Y ya aquí en cabina, René Delgado, como todos los martes y jueves también, pero bueno, hoy es martes. Así es. ¿Cómo está, René? Muy buenos días. Saludándote como saludando también al auditorio. Wendy, pues, abril marca el término del periodo ordinario de sesiones. Y ahorita, amablemente, me enseñaban el calendario que preparó Iván Saldaña. Sobre la base de pretender legislar martes, miércoles y jueves, excepción hecha de la Semana Santa, lo que nos da un total de 12 sesiones. Termina el 30, ¿no? Sí, el día 30 se acabó el periodo ordinario. Y desde luego, bueno, parecen muchas el número de sesiones que hay, pero frente a la talla de las iniciativas de ley o en trámite o esperando que lleguen, muy probablemente, como ya se anunciaba desde el fin de semana, va a ser menester, convocar a un periodo extraordinario de sesiones. ¿Qué iniciativas? Digo, desde luego hay muchísimas, bueno, no pretendo agotar aquí el listado, pero entre las iniciativas sujetas a trámite legislativo, o bien incluso a la espera de que las envíe el Poder Ejecutivo, en el Senado está el dictamen relativo a la reforma constitucional para la revocación del mandato, que ha sido bastante polémica. La oposición resiste la idea de vincular la consulta en relación con la revocación a la fecha electoral y esa iniciativa va naturalmente a causar problemas. Está, ya se vio ayer el espectáculo ofrecido por los candidatos a comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, que también es un asunto que tienen que sacar, mientras que en la Cámara de Diputados, Wendy, está pendiente la aprobación del dictamen de la nueva reforma educativa, la cual está en suspenso, según esto, porque hasta que la CENTE no se dé por satisfecha en los términos de la redacción de esa reforma, no se va a llevar al pleno. El dictamen ya existe, la CENTE ha amagado con volver a bloquear el propio Congreso e incluso traer más gente, dije Congreso San Lázaro, traer más gente, pero está pendiente esa... De hecho, hoy, si me lo permites, hoy se iba a discutir en el pleno, pero lo frenaron nuevamente. Así es. Estaba para ahora en el pleno, pero ya dijo Mario Delgado que no hay prisa. O sea, lo importante es que hay que sacarlo bien. Ahora verás, yo creo que sí hay un poquito de prisa. Pero bueno, está pues la reforma educativa, como decía, y por si eso no bastara, el Congreso no ha recibido las iniciativas de leyes reglamentarias de la Guardia Nacional. Son tres. La de la propia Guardia, la de registro de detenciones y la del uso de fuerza. Y esas tienen un plazo, un límite para ser aprobadas. Y luego también está pendiente el envío de las leyes reglamentarias de la propia reforma educativa. Es decir, por eso decía, sí, yo creo que sí hay un poquito de prisa. Porque apenas estamos en el nivel constitucional y nos faltan todas las leyes reglamentarias de la reforma educativa. Y que deberían de sacarlas porque si no se van hasta septiembre, cuando venga el nuevo periodo, y ya los chavitos ya están otra vez en clases. Ahí es donde empiezan las prisas. Porque hasta donde yo entendía, el nuevo modelo educativo de algún modo se pensaba comenzar a implementar en el año escolar 19-20. Pero si se sigue prolongando, pues estas dos iniciativas, la ley de Guardia Nacional y la reforma educativa, me parece que son centrales en el marco jurídico que requiere el presidente de la república para impulsar su proyecto de nación en esos dos rubros que son fundamentales, el educativo y el de la seguridad. Y en esa medida, aun cuando trabajaran a un ritmo de 12 sesiones en lo que resta de este mes, yo creo que sí va a ser Menester sacar adelante un periodo extraordinario. Que Ricardo Monreal señalaba que podría ser hacia finales de mayo o hacia principios de junio. Nada más que el 2 de junio habrá elecciones, digo, en seis estados, pero en dos de ellos de gubernaturas. La de Baja California de carácter ordinario y la de Puebla con carácter extraordinario. Y entonces, muy naturalmente, se contaminarían o habría un contagio entre el quehacer legislativo y el quehacer electoral, lo que creo que nos llevaría cuando menos a la primera o segunda semana de junio. En medio de todo esto, falta que llegue con fecha límite 30 de abril el Plan Nacional de Desarrollo, que a la vez tiene igual un plazo para ser por primera vez, por primera vez aprobado. No es que le notifique el Ejecutivo al Legislativo el Plan Nacional de Desarrollo, sino que se tiene que discutir y aprobar una novedad en la ley. En ese sentido, Wendy, creo que está complicado el cuadro, tanto para los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados, como en el Senado de la República, y bueno, y el reloj hace tic-tac. Realmente, bueno, no sesionan toda la semana con el pretexto, le digo, yo lo pongo entre comillas, pretexto del que tienen que trabajar en comisiones. Pero a ver, ¿por qué no sesionan en la mañana toda la semana y trabajan en comisiones en la tarde? Vaya, o sea, podrían aprovechar toda la semana, digo, ¿no? Para eso se les paga. ¿Quieres romper un paradigma? Yo creo que podría ser algo bueno, ¿no? Podríamos hablar de que tienen voluntad política los señores senadores y diputados de cambiar la forma de trabajar. Lo que decías tú al principio del comentario es clave, citándolo a Mario Delgado. Sí, creo que les falta tiempo, pero las reformas que están llevando a cabo, guardia, educativa, revocación, no son para este solo sexenio y de pronto pareciera ser que se actúa en razón del sexenio en curso. Pero son iniciativas que ojalá se prorrogaran por varios sexenios y fueran verdadero fundamento para la educación, para la seguridad y para el debido gobierno. Entonces, aunque trabajen más o incluso, si me apuras, aunque trabajen menos, pero que trabajen bien. Ve lo que nos pasó con la reforma electoral. Se aprobó en el 2013 y hoy es la fecha en que los comisionados, los consejeros del Instituto Nacional Electoral dicen que está mal hecha esa ley, está mal hecha. Entonces, ya no sabemos cuál es la frontera de la función del Instituto Nacional Electoral frente a los OPLES. Y si se tratan de leyes vertebrales en la función y operación de la educación y de la seguridad, aunque se tarden, pero que las hagan bien, pero no creo que Andrés Manuel López Obrador esté en condición de esperar sobre la base de la prisa que trae tanto tiempo. Complicado. Pues sí, vamos a ver qué hacen los señores legisladores. Por lo menos, insisto, ya ahora sí que se pongan las pilas. Se pongan a legislar. Gracias, René, como siempre. A ti, a ti, Wendy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.